El 8 de octubre en Oslo, Noruega, se reunirán una comisión del gobierno colombiano y una comisión de las FARC para iniciar los diálogos de paz. El país está agitado, los medios ya iniciaron el montaje del show, todo el mundo en la calle habla de paz y los mensajes que nos siguen mandando en los discursos están vestidos todos de blanco paloma. Las FARC y el gobierno dicen que tienen voluntad, eso ya es un inicio, pero ninguno de nosotros nació en un país en paz, entonces vamos a negociar sobre algo que desconocemos. Pero como somos de tercos, hace rato que es noticia vinagre el hacinamiento en las cárceles del país. Y a eso le sumamos que muchos internos se enferman y no pueden recibir ni tratamientos ni medicinas dentro de ellas. Está claro que en Colombia no está la pena de muerte establecida, pero tal parece que caer en una cárcel y enfermarse dentro de ella es una pena de muerte implícita. La Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud presentó en el Congreso un proyecto que erradica la CPS y por ende reforma nuestra salud. ¿Será que al neoliberalismo que hoy impera en el Congreso Nacional le va a gustar que lo quiten como intermediario? Yo no creo. El ágil, o mejor, el desesperado presidente Juan Manuel Santos acaba de dar un revolcón en su gabinete ministerial para dejarlo todo casi igual. A mí me da pesar con Néstor Morales porque todos los panelistas de su programa Hora 20 quedaron como ministros y a él le tocó conformarse con Blue Radio y sus chivas falsas. Aquí en La Habana, entre los mojitos, el ron y los habanos, el rumor más grande que hay es que Juan Manuel Santos va a firmar el Tratado de Paz para buscar su reelección, ya que en las encuestas como que le estaba yendo muy mal. Las toallas están ahora. Tal parece que la guerrilla está un poco golpeada por la muerte de Tiro Fijo y no quiere volver a saber de ellas. Es más, tal parece que las erradicaron de sus campamentos. Según nos contaron fuentes del gobierno, llegaron a un acuerdo de que fuera de Oslo Noruega porque aquí en Cuba hace mucho calor y al presidente Santos se le puede correr el maquillaje con el sudor. Ojalá y con La Paz llegue la solución para otros tantos problemas que necesita el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!